¿Qué tal amigos? Vamos a hablar del magnesio. ¿Qué le parece? Oye, corrido temprano, te voy a tomar mi magnesio. Salud. ¿Cómo se reconoce cuando hay deficiencia de este mineral? Así como el neurólogo lo usa en las migrañas severas, y el neumólogo en la crisis de asma, y el ginecólogo en la eclampsia, y el cardiólogo en las arritmias severas, malignas. Se está usando muchísimo para prevenir los cálculos renales, pero con B6, para que la piridoxina bloquee al oxalato y el magnesio controla el calcio. Es un antagonista natural del calcio, que protege el riñón, evita los cálculos renales. A los que los trasplantan en el hospital de Menara, tanto hígado como riñón, le aplican sulfato de magnesio que protege al trasplantado. Le digo los síntomas. A ver, vamos. Uno es calambre en las pantorrillas. Es porque se pierde el potasio. Suspiras. Como que te falta de aire. Vas hasta el cardiólogo, no te encuentras nada. Es una falsa angina, porque se mete el calcio. De pronto, olvidos. Desolvidos, porque hay poca producción de melatonina, por falta de magnesio, estás durmiendo mal. Migrañas, porque hay tormenta vascular. Se dilata y se contrae una tormenta. Cuando falta magnesio, hay tics, porque estás durmiendo mal. Temblor senil, sin que seas un viejito ni alcohólico. Hay refrios a repetición, porque los virus se reproducen dentro de la célula. Hay gente que se refría cada rato, o tiene aftas. Herpes. Falta de magnesio y de zinc. Otro síntoma de la falta de magnesio, falta de deformación de cálculos renales, es irritabilidad. Ponga a alguien que esté furioso, se pelea. Y las que más necesitan, ¿quiénes son? Las mujeres y los niños, y los adultos mayores. ¿Por qué? Porque los adultos mayores captan solo el 20%. Lo demás se va al desagüe. Las mujeres, ¿por qué? Porque tienen sus cambios de hormonales intensos premenstruales. Cuando falta magnesio, tienes ansiedad por el cacao, porque el cacao es la mayor fuente de magnesio. No es que sea malo el cacao. No. Te está avisando que tienes necesidad de tu dos, siquiera dos gramos. Su fuente principal, después del cacao, es las almendras. También está en las ortigas, los cinco personas tomaban ortigas, en la chicoria, el diente de león, la balsamina, lo amarguito, tiene magnesio seguro. Por eso que la leche de cabra es la leche que más magnesio tiene. Porque la cabra come cosas amargas, y come flores, come néctar, come brotes. Por eso que el único animal que nunca tiene cáncer es la cabra. Y es la leche que tiene más magnesio. Pero lo que querían ganar a Caprino son noragenarios. Pasan los noventa. De pronto estás, tengo miedo no sé a qué. Ay, temor indefinido. Hasta el psiquiatra te va. Lo dice Carlos Lendino en su libro. Y acá también lo menciono. Dice que si los gestantes tomaban magnesio, bajaría mucha patología humana. Aparte de la parálisis cerebral. Cuando hay un estrés severo, una preocupación, se va por la orina el magnesio que consumiste. Y el magnesio se pierde bien fácil con el ruido. ¿Quién se escapa del ruido? Con la cólera, con los diuréticos, con el azúcar, con la grasa en exceso, con la proteína en exceso. Se va el magnesio. Se agota el magnesio. Con los diuréticos, el que se automedica, se va el magnesio. Los metales pesados sacan al magnesio. Esa es amalgama de tu muela, ese mercurio lo saca al magnesio. El magnesio lo saca a los metales pesados. Es una verdad. ¿Sí? Ahí tiene el libro gratis en mi página. PérezAlvela.p Sea inteligente. Toma magnesio. Te va a ir bien. ¿Ya? Ahí están las páginas. Entra a Instagram también. Suscríbete. Estamos para servirte. Martes y jueves aquí. Martes y jueves aquí.